Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindabas, todo el fuego y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida Apagándola después, ay que vida tan oscura Sin tu amor no viviré, es la historia de un amor Sin tu amor no viviré, es la historia de un amor Sin tu amor no viviré, es la historia de un amor Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo que este amor profundo no pueda vencer Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi fenecí Y por más que se oponga el destino, serás para mí, sí, para mí Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi fenecí Y por más que se oponga el destino, serás para mí, sí, para mí Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer Amor es un algo sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer Por una mujer Por una mujer No se osvio Que triste pasa, que triste cruza, por Bye Por una mujer Por mi walFX Noche de ronda, como me hielo, como lastima mi corazón. Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue, ¿con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaba por llorar. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y se acaba por llorar. Que las rondas no son buenas, que dan pena y se acaba por llorar. Que las rondas no son buenas, que dan pena y se acaba por llorar. Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera. Dile que me muero de tanto padecer, dile que a mi lado debiera volver. Luna, lunera, lunera, cascabelera, ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera. Dile que me muero, que tenga compasión, dile que se apiade de mi corazón. Ay, lunita redondita, ay, lunita redondita, que la espuma de tu luz bañe mi noche. Ay, lunita redondita, dile que me has visto tú llorar de amor. Luna, lunera, lunera, cascabelera, ve y dile a mi chiquita por Dios que me quiera. Dile que me muero, que tenga compasión, dile que se apiade de mi corazón. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. De aquellos momentos en que fuiste mía, tengo que olvidarla por mi bien. ¿Por qué te fuiste, por qué te fuiste, por qué te fuiste, sin regresar? Y me dejaste, aquella noche como testigo de tu traición. Ay, la última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, la última noche que pasé contigo. Tengo que olvidarla por mi bien, tengo que olvidarla por mi bien. ¿Por qué te fuiste, sin regresar? Yo te di mi amor por un día, y después sin querer te perdí. No creí, no creí que el amor existía, que también lloraría por ti. Más todo pasa, todo pasará, y nada queda, nada quedará. Solo se encuentra la felicidad, cuando se brinda el corazón. Dejarte yo. ¡Eh, etcétera! ¡Eh, etcétera! Volveré a querer algún día, ahora sé que no voy a llorar, si en mí ya no hay alegría, la esperanza me hace gritar. Mas todo pasa, todo pasará, y nada queda, nada quedará, solo se encontrará la felicidad, cuando se brinda el corazón. 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 Tango su verso cristal, y entre un poco de viento y de espuma, llega el eco fatal de tu voz. Tarantela del barco italiano, la cantina se ha vuelto feliz, pero siento que llora lejano. Tu recuerdo vestido de gris, la cantina. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo, ya que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes tres y un pelo. Y allí, juntitos los dos, cerquitas de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con la nube, terciolero. Y allí, juntitos los dos, cerquitas de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón y allí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan El amor que había entre tú y yo se convirtió en rutina Y se gastó el cariño que al principio era el pan de cada día No sé por qué, pero pelear y discutir hace muy mal a nuestras almas Con insistir y continuar perdemos tiempo Los corazones dicen basta, reflexionemos Llego la hora de ser libres otra vez Soy tu hombre y tú tampoco mi mujer No nos conviene seguir sufriendo, seguir llorando Reflexionemos, reflexionemos No hagamos caso a la nostalgia del ayer Nuestra pasión es consecuencia de la piel Estamos juntos nada más por la costumbre De no estar solos Rompamos antes de ser víctimas del odio No sé por qué, pero pelear y discutir Que hace muy mal a nuestras almas Con insistir y continuar perdemos tiempo Los corazones dicen basta, reflexionemos Llego la hora de ser libres otra vez Soy tu hombre y tú tampoco mi mujer No nos conviene No nos conviene seguir sufriendo, seguir llorando Reflexionemos, reflexionemos No hagamos caso a la nostalgia del ayer Nuestra pasión es consecuencia de la piel Estamos juntos nada más por la costumbre De no estar solos Rompamos antes de ser víctimas del odio Rompamos antes de ser víctimas del odio Rompamos antes de ser víctimas del odio Respeta tu virtud Como lo hacen los hombres, te dejé reaccionar cuando estabas rendida Cuántas veces tu piel se ha pegado en la mía Y te dejé partir, y te dejé partir, y te dejé partir Me quedé, con las ganas de amarte, de quedarme en tu cuerpo Quedarme, abrazarme a tu piel que me quema, y morirme de amor en la hoguera Me quedé, con las ganas de un cielo, donde pueda gritar que te quiero Esperar, esperar la mañana, y que el sol me despierte en tu almohada Ahora vienes a mí, muy alegre y sonriente A decirme que tú, tienes sangre caliente Que hay un hombre que ya, te ha encendido la vida Ay, qué tonto fui, ay, qué tonto fui, al dejarte para ti Me quedé, con las ganas de amarte De quedarme, en tu cuerpo quedarme Abrazar, a tu piel que me quema Y morirme de amor en la hoguera Me quedé, con las ganas de un cielo, donde puedo gritar que te quiero Esperar, esperar la mañana, y que el sol me despierte en tu almohada En tu almohada Todo solo regado por el mundo Parece que se adhiera en mi caída Y vivo en un abismo tan profundo Lejos de lo mundano de la vida Quiero huir de ti mismo en un segundo Donde nunca me alcance tu presencia Y volver a vivir en otro mundo Donde no sienta más tu indiferencia Todo tu ser es fuerza en mi materia Siento alergia a la carne de otros seres Tu desamor me encierra en esta histeria Y miro indiferente los placeres Tu desamor me encierra en esta histeria Y miro indiferente los placeres Vivir sin tu cariño, vida mía Es mucho más terrible que la muerte Porque te sigo amando todavía Pero te juro que no quiero verte Porque te sigo amando todavía Pero te juro que no quiero verte Todo tu ser es fuerza en mi materia Siento alergia a la carne de otros seres Tu desamor me encierra en esta histeria Y miro indiferente los placeres Tu desamor me encierra en esta histeria Y miro indiferente los placeres Vivir sin tu cariño, vida mía Es mucho más terrible que la muerte Porque te sigo amando todavía Pero te juro que no quiero verte Porque te sigo amando todavía Pero te juro que no quiero verte Estoy en este mar donde te espero Con esta angustia de la ansiedad Y mientras tú no llegas voy bebiendo Sin darme cuenta por no pensar Y mientras voy bebiendo voy soñando En que con la embriaguez me va atrapando Como una telaraña la niebla del alcohol Yo así vuelvo a beber Y en cada copa La vida vuelve a ser color de rosa No duele la ansiedad y el pensamiento Se deja acariciar por tu recuerdo Soñando ese tu amor que fue tan mío Tu cálida pasión vuelvo a gozar Y quiero beber más Pero ya es tarde Están cerrando el bar Y allá en la calle Habrá que despertar No duele la ansiedad y el pensamiento No duele la ansiedad y el pensamiento Se deja acariciar por tu recuerdo Soñando ese tu amor que fue tan mío Tu cálida pasión vuelvo a gozar Y quiero beber más Pero ya es tarde Están cerrando el bar y allá Y allá en la calle Habrá que despertar Habrá que despertar La noche cubre ya Con su negro crespón De la ciudad a las calles Que cruza la gente Con pausa de acción La luz artificial En débil proyección Propicia la penumbra Que esconde en la sombra Venganza y traición Después de elaborar Vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el prevello El hijo del pueblo El hombre que supo amar Y que sufriendo está De esa infamante De amar a un aristócrata Siendo plebe yo El trébulo de emoción Dice así En su canción El amor El alma en que se anida De incomparable amor Ella es de noble cuna Y yo humilde plebe yo No es distinto No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor porque los seres No son de igual valor Mi sangre en que se anida Mi sangre en que se anida También tiñe de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella es de noble cuna Y yo humilde plebe yo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor porque los seres No son de igual valor Maldor 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 Maldor